Le voy a robar un beso a Aliancita ¡Para! Pues buscó tengo un super secreto importante que contaros Eh, bro, ¿qué haces en una basura? ¡Te des transportes! ¿Qué haces, maquita sea? ¿Dónde estamos? Pero yo tengo mucho miedo a las alturas ¡Mirad esto, tío! ¿Quién? Tú, a la más grande Es que mirad dónde estamos Tu teletransporta fallado, tío Vale, 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 tranquilo Croqueta Croqueta se llama Alpera ¿Estás leyendo el maldito nuevo libro de Arte y Max? La jefa se llama Croqueta ¿Por qué se llama Croqueta? Vaya, no, una Croqueta Que yo no se come Chicos, chicos, es el nuevo libro de Arte y Max Que ya sabéis que sale justamente en cuatro días El 15 de febrero en absolutamente todas las librerías Pero en la primera línea de la descripción tenéis el link directo Para reservarlo ya, porque si no, ¡se agotan! Creo que de los tres hemos dicho tres cosas diferentes ¡Es que sois tontos, tío! ¡Es que sois tontos, tío! ¡Es que sois tontos, tonto, 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 tonto! Hoy tengo un super hiper mega plan para que el cruz de Arte le des ¿Qué vas a hacer, Unai? ¡No entiendo! Tengo aquí el móvil ¿Sabéis para qué? ¿What? No Yo tampoco Yo soy un conejo ¡Tú eres tonto, 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 tonto! Lo que voy a hacer con el teléfono es Le voy a robar un beso a Ariancita ¿Vas a robar un beso a Ari? ¡Me gusta! ¡Bien, bravo, bravo! ¡Tú estáis locos, mocho! ¿Cómo le vas a robar un beso a Ariancita? ¡Puesto así! ¡Muay, muay, 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 muay! ¡Y ya está! ¡Pero que Ariancita tiene un crash! Bueno, pues por eso Lo voy a grabar Y se lo voy a mandar ¡Ole! ¡Claro! Si se lo manda al cruz Pensándose con Ari ¡La va a dejar 100%! ¡Chicas, es que hay que guapo! Es que es más mono Y tiene una carita tan mona A ver si es lo bien que baila, tío Mirad, mirad Es que es perfecto Ay, es que es el mejor Es súper mono Es que ya me veo en la boda Teniendo hijos con él ¡Sí, sí, sí! ¡Moda! ¡Moda! ¿Están gritando boda? Están gritando boda, boda, boda Pero si el tío se es seguro que es súper feo Se parece más a un conejo que yo ¡No, no, es imposible! No, no, vale Voy a hacer ya lo de Que le voy a tomar un beso grabándolo Vale, vale ¿Le voy a grabar? Saca la cámara, saca la cámara Saca la cámara Entras, entras, dale a grabar ¿Le vas a grabar? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Cuáles! ¡Cuáles, cuáles! ¡Cuáles! ¡Vami, cuáles! ¡Cuáles! ¡Cuáles! ¡El móvil, una! ¡No, no! ¡Chicas, abril! ¡Abril, sí! ¡Abril! ¡Abril! ¡Polidia! No! ¿Le han robado al beso o no? ¡Sí! ¡Pero que me han robado el móvil No sirve para nada! ¡Aaah! Es un pringado tío ¡Qué pringado! runs ¡O sea, no sirvió para nada! Le han robado Ari y ahora el teléfono Es que solo falta que te roben la cabeza ¡Várate ya, pesado, conejo este, tonto! Vale, 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 ya está, ya está, ya está Aún hay calma ¿Sois que entiendes que sin el móvil no ha servido para nada esto, no? No, no ha servido para nada Vale, pues tenemos que pensar otro plan ¡Me cago en la leche! ¡Tengo otro plan! ¡Serve todo el mundo! ¡No, tío! Es que como vea esto, mi Cruz Se va al palad y va a verlo No, es que encima no ha grabado, tío No, tú tranquila Que no, que no se va a enterar el Cruz No, no se va a enterar No, 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 no se va a enterar No, no, tío, no Es que encima está grabado Como se entere de verdad que me va a matar Escúchame esto, no Que me va a dejar de hablar Que no, tío, que no No, no, no pasa nada A ver, no has sido tú Has sido una guita robado un beso Tú no has hecho nada Claro Ya, pero es que me habrá dicho ¿Por qué no te has apartado? Pues porque no me ha dado tiempo Escúchame No, pues tú le dices eso y ya está No creo que se enfade mucho contigo No, no pasa nada Y tú, tú, tranquila Chicas, ir a hablar con Natalia Porque sí que Arta no va a hacer nada Así que correr Vale, vale, vale Y aquí no va a entrar ni salir Nadie que no sea una chica Me pienso quedar con el móvil De Unai Y por cierto Los 20 euros para mí Venir, venir, venir Voy por donde Venir, venir, venir Es que se me va el móvil Es lo que necesitábamos, tío Vale, vale Tranquilo Tranquilízate, tío Porque tengo un super mega plan ¿Cuál? ¿Qué plan? Vale, tú cállate, tío Que no me pegues, que te veo ya Que si te cae la boca ya Que si vos con la cara de conejo eso ¿Qué? ¿Cómo que cara de conejo? Dejarme en paz A ver, tienes una zanahoria encima de la cabeza Pues cuidado que esa zanahoria Te mete así un cabezazo ¿Qué vas a meter tú en casa? ¿Tanque te da yo? ¿Qué? No Bueno, Uribe, el caso es que yo y yo nos vamos a ocupar de absolutamente todos tus problemas Por lo cual te invitamos a irte Venga, Uribe Fuera Escúchame, 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 escúchame Esta es muy buena Pero nadie se espera que haga yo esto Yo te escucho Y es que, como sabéis El otro día justamente publicamos un vídeo donde hablábamos con el crush de Ari ¿Y sabéis qué? ¿Qué? 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 Me guardé el teléfono del crush Pero en mi móvil ¡Sí! Vamos a probar escribir directamente al crush de Ari Como que se ha besado con nadie Y contarle toda la verdad En plan rollo Hola, no sé qué Una y me has robado un beso Etcé, etc, etc, etc Sí, y a ver cómo se lo toma Vamos a decirle Bebé Guapo Guapo Sí, sí, perfecto Corazones, muchos corazones ¡Muitos corazones! Me dice, hola Y un punto Hola, qué borde, ¿no? Está enfadado, ¿eh? Te tengo que contar algo Tres puntos suspensivos ¿Por qué está tan borde el maldito niñato? ¿Qué y otro punto? ¿What? Dile, dile Si no quieres que sigamos hablando No lo dejamos Le voy a decir la verdad Le voy a poner Escúchame una cosa Está escribiendo, chicos Está escribiendo Está rayado, está Dime y... Hola, y ese emoji es rayado Este tío está loco de la cabeza Vale, vamos a contarle absolutamente toda la verdad Le he puesto algo como Pues mira, te voy a contar la verdad Acabo de venir una y me acaba de robar un beso Lo siento A ver cómo se lo toma Buah, creo que ahora sí que se va a liar un montonazo Ojo, por favor, por favor, por favor, por favor Que se lo tome tan mal ¿Qué? Sí, 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 bien A ver si nos dice de dejarlo Me ha puesto Te has dado un beso con una hija Venga No te creo ¿Cómo que no me cree? Pásame una foto de que eres tú Eh, vale, tenemos problemas ahora Sí, tenemos muchos problemas Dile, enfadete tú, ahora enfadete ¿Qué pasa? ¿No te crees lo que te digo o qué? Vale, se lo puesta, a ver qué responde Está escribiendo Seguro que tu padre Arta y el tonto Guilla te han robado el teléfono Como siempre hacen las suyas por lo que he visto ¡Me cago en la leche! ¿Y si este tío ha estado aquí y ha puesto cámaras? No, Guille, es que no se ha visto el video de YouTube Es que somos tontos Es verdad, somos tontos Ahí, ahí está Natalia Vamos a despertar Uno, tres, dos, uno ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, 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 vale Yo estoy, yo estoy ¿Qué pasa? Tenemos un problema muy grave en casa A ver, ¿qué problema? Es mucho, demasiado chisme ¿Has dicho chisme? Sí ¡La reina del chisme ha vuelto! Unai Unai ¡Le ha robado un beso a Ari! Natalia Natalia Oye, Natalia Natalia Oye, Natalia ¿Qué he escuchado que Unai le ha robado un beso a Ari? Natalia 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 ¿Qué son los peores? Natalia 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 Escúchame que eso no es lo peor ¿Qué más? Pues que A Ari ¿Ari? Le gusta un chico Y no es unai ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ay, no! ¡Tiene un crush! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Aaah! 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 ¡Tú tienes que ayudarnos! de Aries se entere de que Unai le ha dado un beso a Aries, esto va a ser una locura y la máxima va a explotar. Sí, pero es que, a ver, Unai tiene toda la culpa, ¿eh? No la tiene Aries. Ya, la verdad es que sí. Pero bueno, quedas hasta el final del vídeo porque esto va a ser una bomba. ¡Dios, la felicidad! ¡Hola, Natalia! ¡Estoy conmigo! Eh, ¿qué pasa? Es que tenemos que ir a un sitio súper guay. ¿Cómo que queda un sitio súper guay? ¡Un sitio! ¡Muy chulo y divertido! ¿Tú sabes algo que yo ve? ¡Yo que voy a echar de su rama, tú sabrás! Vale, no tengo ni absolutamente nada idea, Natalia. ¿Estás bien o qué? ¡Yo estupendamente! ¡Todo por abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, yo lo único que os digo es que no olvidéis que Harta Moda está la primera línea de la inscripción. Tenéis absolutamente de todo, de tazas, suaderas, absolutamente todo. ¿Qué quieren hacer? ¡Oye, que se me están quitando los zapatos! ¡Eeeeh! No sé lo que estará planeando Harta, pero yo quiero que Aries esté conmigo, no con el Crash ese más tonto. Ponerme en comentarios con quién creéis que se va a quedar Aries. ¿Conmigo o con el Crash? ¡Quietos! 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 ¿Qué nos ha sacado aquí, Natalia? ¡El Crash está allí! ¡No la mierda! ¡No, Natalia! ¡Me cago en la maldita leche! ¿Qué haces, Natalia? ¿Qué haces? ¡Dime! ¡No está tan rapidito! ¡No es que no crezca! ¡Pero cómo que no está fresca, maldita! ¡Sí, es cierto! ¡Oh, no, no! ¡Natalia! ¡Guilleme, sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Me cago en la leche! ¡Se me ha cogerado el cráneo! ¡Guilleme, sal! ¡Sabe! ¡Pero que lleve! ¡Sabe! ¡Pero que lleve! 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 ¡Ostras! 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 ¡Que va bien! ¡Vaya! ¡Estás bien! ¡Que estoy bien! ¡Estoy congelado! ¡No! ¡Yo también estoy maldita mente congelado y más que ahí disfrutando bebiendo agua, tío! ¡Esto todo ha sido una trampa! ¡Significa que Natalia está en el equipo de ellas! ¿Y qué hacemos? ¡La cogemos y la tiramos nosotros ahora! Vale, vamos a tranquilizarnos, vamos a secarnos y nos ponemos exactamente la misma ropa para que nadie se dé cuenta de qué es lo que ha pasado! Yo voy a intentar que Ari sea otra vez mi novia y no con el chaval ese que yo que sé, seguro que es feísimo. Es que... estaba conmigo, era mucho mejor, se lo pasaba mejor, no sé qué. Pero yo me ponemos con el marri y luego con el tonto este que yo que sé quién es. Yo no lo entiendo. Pero bueno, quedas hasta el final del vídeo a ver qué pasa. Yo y Guille nos sacamos y nos vestimos de la misma manera para que nadie se dé cuenta. Hicimos dos planes. Yo quería colarme por la ventana y él quería hablar tranquilamente con Ari. Por lo cual hicimos primero su plan que ahora vais a ver que no ha acabado nada bien y después decimos el mío, que tampoco ha acabado muy bien, que digamos. Guille, habla tú con Ari. Pues sí, tío, porque nos tenemos que relajar un poquito. Sí, sí, pues tú no estás muy relajado, que digamos. Bueno, a ver, es que si me acabo de tirar en la maldita piscina. Guille, ven, cállate y a ver qué pasa con tu plan. ¡Ari! ¿Qué? Pero abre el armario. Es verdad. Qué chico más tonto. Vale, vamos a abrir el maldito armario. Vale, toca, toca la puerta. Toca, toca. ¿Ari? ¿Quién eres? ¿Quién voy a ser? Ah, Guille. ¿Qué quieres? Dile que no quieres nada, solamente hablar. No, no quiero nada, lo único que quiero es hablar contigo. Vale, pues me llamas y hablas conmigo, pero sales del armario. Escúchame, Ari, por teléfono no te podemos llamar, porque... Se ha comido Max. Sí. ¿Qué dices? Sí, es que está muy juguetón últimamente y se va comiendo todo lo que ve. Venga, cállate, anda. Ari, que de verdad que se me ha comido un maldito móvil el Max, tío, que si me llamas te va a responder Max en plan... Pero que no ves que no soy tonta, que sí que es mentira. Que no, que no, que es verdad, te lo prometo. Que me da igual, que no. Ari, que de verdad que solo queremos hablar contigo de buenas formas. Bueno, vale, pues vais a la gaming y habláis. Pues que no nos va a abrir, que ya ves que eres tonto, tu plan no funciona, tío. Claro que funciona, tío, lo único que es que no sé qué le pasa últimamente. Que no, que no funciona, tío, que no nos va a ni siquiera abrir. Es que eres tonto, 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 tonto. Vente conmigo que mi plan es muchísimo mejor. Seguro ves una caca. Está maldita mente loco de la cabeza. Cuidado. A ver, guiñeve, si no podemos hablar tranquilamente con Ari, pues habrá que colarnos justamente en la habitación. Que fijaros, están las malditas persianas subidas, así que veremos todo. Verás tú como nos pillen y se enfada un montón. Vale, pues para que no nos pillen vamos a poner la escala justamente aquí, ¿vale? Vale, pero una pregunta tonta, ¿y cómo vas a llegar hasta ahí? Bueno, ahora no me las guiña. Antes de todo, no me olvides. Esto es que esperas a quedar aquí. Esto está perdiendo tanto diario. Ya sabéis absolutamente todos los días a las 8 y 5 y ya tenemos vlogs diarios. A ver si en este vídeo podemos llegar a los 30.000 pedazos de likes que fijaros que viene incluso a Max súper mega contento. Entonces lo que voy a hacer ahora mismo, si Max me maldita mente deja, voy a subirme justamente para allá. Pero Max, tío, Max. Que si no lo vas a tirar, tío. Vale, Max, a ver, pero déjame, tío, que sé que quieres subir conmigo ya. Ya está, tío, ya está, ya está. Vale, calma, calma, mi bebé, calma, calma, calma. Vale, vale, pues subimos justamente por aquí, chicos. Verás tú como te caigas de culo. La cosa es que no sé cómo va a pasar justamente hasta allá. Vale, dale, dale, sigue, te queda poco. Están intentando colar, o sea, estos malditos cerdos están intentando pasar por la ventana para entrar a la habitación y para ver lo que hay. Vale, con mucho, 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 mucho cuidado. Vale, perfecto, ya he llegado justamente al baño, pero me cago la leche, que no tiene engancha aquí. No pares ahora. Voy, 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 voy. Max también se está volviendo un poco loco conmigo, eh. Viene a cogerte. Le voy a cerrar la ventana a estos cerdos. ¡Qué brincao! Dale, dale, voy, voy. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡Qué brincao! ¡Qué brincao! Genial, aquí no entra ni Dios, esto es un búnker. ¡No, me lo puedo llegar a creer! ¡Pero serás inútil! ¡Inútil, maldita, ¿sabes que acabo de escalar la mitad de la maldita casa? Sí, pues no ha servido para nada. Ahora la pregunta es, ¿cómo es maldita lo que bajo, tío? Creo que eso va a ser más complicado. Llega tu bombero de confianza. Mira, te voy a poner esta escalera para que bajes. Confía en mí, no tengas miedo. Vale, vale, Guilherme, muchas gracias, Guilherme, muchas gracias, muchas gracias. Puedo con Maxi, a ver si me voy a tirar o algo, tío. Tranquilo, yo te cojo, tío. Vale, bien. Vale, perfecto, 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 perfecto. Acabamos de hacer la misión de riesgo máximo absoluto siempre. Pero otra vez, la hemos cagado. La cosa es que Abril y Valeria están justamente ahí, miren. Están en la piedra ahí. Por lo cual hay que echar a Abril y decírselo a Valeria. Están jugando a las palmadas. Es hora de aprovechar, chicos, venid, 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 venid. Tío, es un momento que yo. Acerra la puerta ya. ¡Shh! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 chicas! ¿Cómo están? Muy bien. ¿Estáis muy bien o estáis muy mal? Muy bien. A ver, ¿qué te pasa? Muy bien. Muy bien. Muy bien, sí. Muy bien, yo también estoy muy bien, la verdad. Yo creo que demasiado bien. Me alegro muchísimo por vosotras, pero... Abril, te tienes que ir. Yo lo siento muchísimo, pero te tienes que ir. No, no, me sedió. Hasta luego, hasta luego. ¿Qué no? Hasta luego, adiós, adiós, adiós. ¿Pero por qué? Pobre Abril. Bueno, es que tenemos una sorpresita. Solo a ti y a nadie más. Así que cuenta conmigo. Uno, tres, dos, uno, ¡sorpreso! Pero si ni siquiera maldita mente sabe lo que es. Ya, pero... ¡Abre, venga, abre, tío! ¡Ay, vale! ¡Venga, venga, 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 hombre! ¡Venga! ¡Ay, vale, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Hala, qué ujo! ¡Venga, Valeria! ¡Hola! Franela, eres tonto, ¿eh? ¡Y feo! ¡Y asqueroso! ¡Y vosotros también, hombre, ya! ¡Qué! ¡Ojo, cojo, cojo! ¡Venga! ¡Bien! ¡El huevo de huevo de la máxima! ¡Ahora! ¡Gracias, tonto! De nada, Valeria, para que sepas que todas estas cosas no te salen gratis. ¿Qué pasa ahora que tengo que hacer? Bueno, vas a tener que contarnos un par de cositas. Bueno, más que eso, simplemente nos tienes que conseguir el móvil de Unai. ¿Por qué? ¡Dios, no! Pues nada, Valeria, porque básicamente necesitamos el móvil de Unai. Porque necesitamos que Ari deje de hablarse con su crash. A ver, a mí eso no me parece bien, porque Ari puede tener todos los crash que tenga. ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede tener ningún crash! ¡Ninguno, ninguno, ninguno! Así que, o lo haces, Valeria, o te quedas justamente aquí para el resto de tu vida. Vale, 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 vale. ¡Perfecto! Nos gusta, nos encanta, nos flipa. ¿Pero qué tengo que hacer? Pues nada, solo tienes que entrar en la habitación esta secreta de Ari y le tienes que robar el maldito móvil. Fácil y sencillo, Valeria. Lo voy a hacer. Pues venga, tira, 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 tira. Sí, vamos, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. ¡Los chavales! ¿Qué hemos dicho la historia? ¡Todo por culpa tuya, Franca! ¡Todo por culpa tuya, tío! 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 ¡Tari! ¡Hola! Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, eh, a ver, que venía a preguntarte que como lo puedes salir y tal, que el móvil, ¿cuánta batería tiene? ¡Ostras, tiene un 5! Eh, pues sí. ¿Qué te parece si me lo llevo y lo pongo a cargar? Aparte, Natalia también me lo ha pedido para ver el vídeo. Ah, vale, sí. Vale, devuélvemelo porque después quiero ver otra vez el vídeo para, eh, seguramente borrarlo. Eh, claro, sí, sí, yo te lo... cuando se cargue ya te lo traeré. ¡Maldios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uf, qué suerte, Valeria ha venido justo en el momento indicado! Porque si no se me habría acabado la batería. Bueno, chicos, yo tengo el móvil, o sea, suerte. Y me ha sido bastante fácil, la verdad. Se lo vamos a dejar cargando aquí. Y ya, pues, si lo ve Ari, pues no me va a echar la culpa a mí. Y ya, nada, le voy a decir a Marta que tiene aquí el móvil y ya está yo, ¿no? Yo no he hecho nada. Así que yo, yo mejor desaparezco. A ver si Valeria ha cumplido con su parte del trato. A ver si es verdad. ¡Sí, sí, sí! ¡No tenemos! ¡No tenemos, no tenemos, no tenemos! ¡Sí, sí, sí! ¡No tenemos, chicos! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡No tenemos! Pero tiene maldita vez de celo aquí. ¿Por qué hay celo? A lo mejor lo hacen para lo típico de los alienígenas, para que los alienígenas no te maldita vez te puedan espiar al móvil. ¡Alienígenas! ¡Alienígenas! No, Guillermo, ¿qué broma? ¿No hay alienígenas en casa? ¡No! ¡No me pegues estos sustos! ¡Me cago en la leche! Al final, chicos, el plan fue un poquito bastante fail. Con el móvil de Unai le escribimos al Crash. Pero no sé por qué esa parte no se ha grabado. El caso es que el chico literalmente nos dijo que Unai era un maldito para castañas. Y que quería venir a casa a retar a Unai a un combate por ARI. Así que si dejas muchos likes traeremos al Crash de ARI al canal. Justamente aquí a la Maximo House. Y se enfrentarán. Así que muchísimas gracias. Yo he sido Arte. Como siempre digo, vive al máximo. ¡Suscríbete al canal!